Música Empieza este nuevo mes de la mano de Dios. Deja que su luz ilumine cada rincón de tu vida. Permite que Dios entre en tu corazón y sane tus heridas. Que limpie tus pensamientos negativos para que vivas cada día con esperanza y alegría. Deseo que Dios bendiga tus sueños y te dé la fortaleza y valentía para trabajar en ellos día tras día. Deseo que tu vida se colme de salud, esperanza, fe y alegría. Que nunca te falte el pan en tu mesa ni el amor de tu familia. Te deseo lo mejor de la vida. Feliz mes de septiembre para ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!